Hola, los saluda Jorge Carrillo Acosta, yo soy gerente comercial de Crecer Seguros y profesor de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico y los quiero invitar al segundo seminario internacional de finanzas a realizarse los días 12 y 13 de junio en la Universidad Continental de Huancayo donde expondré el tema de las finanzas personales como herramientas clave para la educación financiera. Allí tocaremos diversos temas como los elementos claves de las finanzas personales, la bancarización en el Perú, la ley de transparencia, el uso eficiente de tarjetas de crédito, el manejo de las centrales de riesgo, entre otros. ¡Los esperamos!